¡Sánduche de atún con crema de mostaza! Esta receta es ideal para los días en que quieres preparar algo rápido y delicioso. En un recipiente, mezclar crema de leche, atún van cams, estragón y mostaza. Luego, en una sartén, tostar el pan durante dos minutos aproximadamente por cada lado. Dividir horizontalmente y cortar en cuatro porciones. Para armar el sánduche, sobre el pan tostado, ubicar la lechuga y añadir el queso y la mezcla de atún van cams. Recomendamos acompañar esta receta con una ensalada sencilla de lechuga.